¡Suscríbete! Y en esta ocasión, pues, 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 lo había dicho en vídeos anteriores, pues, que había mejorado a un personaje, como puedes ver, el personaje que decidí ascender era a Venom, sí, a Venom, ahí está el cósmico Venom de 5 estrellas a rango 4 porque tenía una gema, una gema de ascenso y además necesitaba personajes tamaños XL porque estaba haciendo la misión. Del variante 2, variante 2 que justamente el día de ayer terminé, terminé la primer pasada, ya terminé la primer pasada al variante 3, a la variante 2, ya terminé al 100% la variante 4 y así, pues, voy avanzando, ¿no? En mi cuentita que por mucho tiempo la dejé ahí olvidadita. Bien, player, bien, bien, solamente me enfocaba en gestos y guerras. Ahí está, vamos a usar la gema de ascenso de rango 3 a rango 4, perfecto. Bien, y este personaje es una brutalidad, player, una brutalidad en la variante 2, ya que uno de los nodos, o sea, la mayoría de los nodos que tenemos ahí, o sea, los globales, es que tenemos que llevar personajes extra largos. Creo que eso es, ¿no? Eso es el XL. Bien, así que, mira, llevé a Venom, llevé a Venom Pool. Ahorita vas a ver, este video lo grabé porque, o sea, lo grabé antes porque necesitaba hacer un ascenso y pues dije, lo voy a ascender, lo voy a grabar y después lo voy a comentar y es lo que estoy haciendo ahora. Bien, lo vamos a probar ahí en variante 2, en un caminito cualquiera a este personajillo. Y no vamos a terminarlo, obviamente, porque el video se va a hacer extenso, así que solamente vamos a hacer el avance ya que ahí los personajes pues están bien, bien, bien con vida, bien con potencia. Bien, ahí ya me faltaba muy poco para ascender al personaje, como puedes ver el oro me faltaba ahí. Y eso que estaba recién entrando a la alianza y hay gestas y hay que donar, etcétera, etcétera, ¿sabes cómo es el movimiento, no? El movimiento naranja, ahí me faltaba catalizador básico de 5 estrellas, recién hice los ascensos a rango 5 también, estoy sin catalizadores. Y pues toca, no toca buscar, toca hacer contenido para conseguir más catalizadores y ascender personajes. Y bien, players, ahí pudieron ver el ascensito de ese personaje, ahora sí ya estamos en el presente, estamos aquí en la cuentilla pilla. Ahí está Beno, mira, se volvió loco, se volvió loco. Y vamos a ver ahora las habilidades, ¿no? Que tiene más importante la habilidad singular. Bueno, no es lo más importante, solamente le dije por decir. Ok, aquí está simbiosis agresiva, ¿qué es lo que hace la habilidad singular? Los cambios evolutivos rápidos en el simbionte otorgan a Venom una mejora de memoria genética adicional al inicio de la lucha, así como un 37.81% de probabilidad de ganar una tercera mejora al comienzo de la lucha. Las mejoras de memoria genética de Venom también ganan un 6.5% de potencia. Ok, playercillo picho, ¿qué pasa con Venom? ¿Funciona o no funciona con la habilidad singular? Pues Venom funciona sin la habilidad singular, player, funciona muy bien. Pero, ¿qué hace la habilidad singular aparte de tener probabilidades de ganar más mejoras al comienzo de la pelea? Estas, o sea, todas las mejoras que tengamos van a mejorar, o sea, si teníamos una furia con 100 de daño, por así decirlo, vamos a tener una furia con 110 de daño, con 120 de daño, así. Dependiendo en cuánto esté la habilidad singular del simbionte, va a aumentar la potencia de todas las mejoras que tengas. Ojo, ojo con eso, como siempre digo. Es como, como quien, a ver, como Hyperion, que también funciona sin dúplica, pero pues la dúplica también potencia todas las mejoras y pues ese es un plus muy bueno. Y pues para Venom está muy bien ese plus, o sea, aumentar más el daño de tus mejoras, o sea, aumentar la potencia de tus mejoras, pues vas a aumentar resistencias físicas, armaduras, golpes críticos, probabilidad de crítico, furias, vas a aumentar todo eso, player, y está muy cool. Así que, ¿para dónde nos inclinamos entonces? ¿Para dónde va la balanza? ¿Sirve o no sirve? Sirve, player, sirve sin dúplica, pero la dúplica le da el plus de mejora, con eso te lo digo todo, pero puedes utilizarlo sin la dúplica, listo, se puede sin dúplica. Bien, player, tampoco es que sea uno de los personajes con buen prestigio, o sea, está bajo, así que ya eso ya sería, depende cada uno, ¿no es necesario gastar una gema? No, no es necesario gastar gema, player, en ese personaje. Y si te lo duplicas, pues bien, ¿no? Bien, o sea, vas a mejorarlo. Ok. ¿Hasta cuántas mejoras podemos tener? Hasta 7 mejoras, player, máximo 7 mejoras. Bien, era lo que te dije, crítico, golpe crítico, o sea, probabilidad de crítico, golpe de daño crítico, ataque, o sea, fuerza de ataque, armadura y resistencia física, todo lo que podemos conseguir con Venom, en cuanto a mejoras. Bien, no quiero profundizar, como te digo, esto no es un cómo jugar con el personaje, esto no es un conoce a tu rival, así que vamos a ir a probar este Venom. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Modo Supermisión, aquí estás Supermisiones. Vamos al modo de una buena vez, es la variante 2, donde aquí brillan los personajes grandes, los personajes... ¡Los personajes grandes! A ver, ¿a quién le damos? Démosle a este Magneto, ese... No creo que lleguemos ahí, pero bueno. Editar equipo, vamos a quitar todo esto. Tenemos que poner personajes grandes, como te dije, los XL. Y aquí, pues, estaría Sentinela, ahí está Venom, Ray Groot, Venom Pool. Sería bueno utilizar sinergias para potenciar a Venom. Un límite máximo, una mejora genética. Ok, más daño crítico. Pero bueno, pero bueno, vamos a poner a Hulk, Ragnarok. Ok, ahí está el equipo que vamos a utilizar para Venom. Estaría bien que le ponga otras sinergias, sí, podría ser las sinergias de Heimdall. Estaría muy bien poner las sinergias de Heimdall. Esa es la que te da furia al comienzo para aumentar más el daño. Estaría muy cool, pero esto es una demostración, así que... Si quiero hacerte un vídeo de la variante, te voy a hacer un vídeo de la variante de PlayerDash. Pues sí, Shopee. A ver, aquí son dos caminos, solamente me falta uno, así que venga. Vamos a darle a este... ¿Cómo se llama? Arcángel, Arcángel, Arcángel. Ahí están los nodos para que veas. Potenciación maestra sobre dosis de I, su atención. Protector de partículas. Este defensor tiene un 85% de probabilidad de desviar los ataques. Bla, 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 no se va a hacer daño. El microreflejo también, lo que te decía, no se va a hacer daño. Aquí está lo del tamaño importa. Este es el nodo que te decía. Los extra largos, pues vamos a estar tranquilos, ¿no? Con los personajes más grandes. Venga, un primer superataque y ¡pum! Destruido, Player. Bien, no estamos probando aquí a Venom. No sé si lo voy a dejar o si lo voy a cortar, Player, porque pues... Vinimos a ver las habilidades de Venom, ¿no? Ahora falta que todo sea imbloqueable. Falta que todo sea veneno. Sufre una corrupción. Uy, Player, aquí vamos a perder una vida que no te imaginas. No te imaginas la vida que vamos a perder acá. En vez de hacernos daño, nos va curando. ¡Ay, Dios! Es que era el personaje perfecto, creo, Hulk Ragnarok para este camino. Sí, Player, para este camino. Pero no es el caso de llevar a Hulk Ragnarok aquí. Vamos a darle ahora a Corpus Levy. Aquí ya termino el video, Player. Porque, pues, queríamos probar a Venom y estamos probando a otros personajes. Venga, vamos a darle con Venom. Nos vamos a hacer mucho daño con el nodo, así que haya sido mucho mejor llevar a Hulk Ragnarok en esta parte. O sea, hacerlo con Hulk Ragnarok solamente. Pero bueno, solamente por mostrarte, Player. Por mostrarte, venga. Ok. Golpe fuerte, chau, buja. Y ahí la ruptura de armadura, Player. Venga. Otra vez. Venga. Ok. Quiero hacer el golpe fuerte para así aprovechar la demolición y lanzar el tercer superataque. Haya sido mejor el segundo. Obviamente, todas tus mejoras las convierten en mejoras de furia, por si acaso, cuando lanzas el segundo superataque. El tercer superataque, pues, aumenta su daño dependiendo de las mejoras que tengas. A ver. Ahí está. Venga. Ok, otra vez. Ahí está. Venga, segundo. Y terminamos de aniquilar. ¡Pum! Ok. Bien, Player. Ahí estuvo la pruebita de Venom. Parece una orca, una ballena. Pero ahora agarramos un camino el cual, pues, no es tan factible para Venom. Tampoco hay que irnos así como loco. Tenemos un personaje y vamos a ir a reventar a los enemigos. Entonces, no, Player. Hay que jugar de manera estratégica, ¿no? Este juego. Tienes que pensar muy bien los personajes que vas a utilizar. Y bien, Player. Como viste, para este camino, el mejor personaje sería Hulk Ragnarok. Porque no vas a perder vida. Te vas a curar. Te vas a curar. Él es el papi para el camino, para el capítulo 1 contra Magneto. O sea, en el camino, en el segundo camino que puedes ver aquí en el del medio. Para ese no, llévate a Hulk Ragnarok y lo haces tranquilo. Pero bueno, ya probamos ahí a Venom. Probamos a Venom. Manqueamos un poquito. Lo voy a dejar ahí porque después, luego de una vez, le voy a terminar la pasada. Y bien, Player. Eso sería todo. La prueba de Venom. Está increíble el personaje. Ya viste el daño y las hemorragias brutales que deja. Y aparte, también, aquí en esta misión hay caminos en los cuales te potencia la hemorragia. Y si el enemigo tiene hemorragia, tú vas a hacer 200% más de daño. Y wow, o sea, se lo come, se lo come. Es como, también hay otro camino que hice con envenenamiento. Que si dejas eso, vas a aumentar tu daño. Y pues yo ahí con King Groot, Player. Con King Groot. Con ese brócoli gigante. Lo hice tranquilo ese camino. O sea, él es el personaje creado para hacer ese camino. Muy bien, Player. Si el video te ha gustado, si el video te ha entretenido un poquito, pues dame un buen like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún video que suba. Sígueme en mis redes sociales para estar más en contacto. Además, por cada pregunta si quiero saber qué es lo que piensas. Los links estarán en la descripción. Y se lo lleva Luis Moreno, Charles Rodas, Ramiro Gutiérrez, Sirenoman Master, Fabri Terrones y Juan Fernando Moreno por llegar primero a mis anteriores 6 videos. Muy bien hecho, Player. Llegaron primero. Eso es todo. Soy Vito González y nos vemos.